Comienzan los días de calor y apetece comer comidas y postres fresquitos En este vídeo te traigo una tarta de manzana que no te dejará indiferente Fácil de preparar y con un resultado espectacular ¡Suscríbete al canal! Para esta tarta he utilizado en la base galletas sin gluten, por supuesto, tipo María y margarina vegetal, exenta de lácteo por lo que esta receta también puede ser apta para aquellas personas que tengan intolerancia a la lactosa ¡Suscríbete al canal! 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 Añada un poco de agua a la mermelada o caliéntala en el microondas unos segundos para crear mayor líquido y que sea más fácil de agregar a la tarta. Puedes utilizar tanto mermelada de melocotón como albaricoque o si tienes una de manzana sería lo más ideal. Cuanto más tiempo esté en frío, mucho más sabrosa estará. Esta tarta estuvo hasta 4 días en frío, que fue el tiempo en el que se tardó en consumirse. Y al cuarto día estaba aún más rica que el segundo día en el que se preparó. Es un gran postre para terminar una buena comida o para tomar de merienda. Si te ha gustado el vídeo regálame un dedito arriba, suscríbete al canal que yo lo vea y nos vemos en la siguiente receta. Chau chau. Chau.